Bienvenidos a mi especial navideño atípico donde voy a analizar dos películas y dos series que se alejan del estereotipo de paz amor y milagros invernales pero que están enmarcados en esta celebración. Quiero comenzar con una docu serie de Netflix que se llama no te metas con los gatos un asesino en internet que curiosamente sucede en una temporada navideña. En este documental de tan solo tres episodios podemos ser testigos del horror que un grupo de personas experimenta tras ver un vídeo en internet en el que se ve un chico atacar a dos gatitos bebés. El asunto es que un par de personas crea un grupo en Facebook desde el cual comienzan una investigación para localizar al culpable. Ahora el resultado de esta investigación va a dejar a muchos boquiabiertos por un buen tiempo. Sin revelar muchos datos les puedo decir que esta serie es para ti si es que te gustan los documentales sobre investigaciones criminales. Ahora que si te gustan mucho los gatitos y tienes un corazón de flan mejor evita este título porque para ver esta serie especialmente el primer episodio se requieren nervios de acero y estómago fuerte y no, no estoy exagerando. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Alta Definición, mi serie de YouTube donde más que recomendarles una película o una serie las analizo a cierta profundidad porque así soy yo, profundo y bien intenso. Quiero compartirles que ahora mis vídeos estarán divididos en tres partes. En la primera voy a contarles la sinopsis de la película. La segunda parte está dedicada a los cinéfilos que les gusta poner atención a las partes técnicas de una producción, como la fotografía, el diseño, el sonido, la música, la actuación, la dirección, la estructura del guión, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando haya algo que se pueda destacar. Esta parte se va a llamar el análisis techie y por cierto esta parte de mis vídeos también pienso mantenerla libres de spoilers. La tercera y última sección de mis vídeos siempre será mi favorita porque es donde le voy a dar rienda suelta a mi intensidad psicotrópica, metafísica y trascendental porque ya estoy cansado de tener miedo de aburrir a la gente y en esta parte sí que voy a dar spoilers. Esta parte se va a llamar el análisis mamalón. En mi muy humilde opinión, lo que más sobresale de esta producción es la construcción del guión, la dirección y la edición. Evidentemente cuando se trata de documentales se necesita de un buen escritor que sepa investigar todos los datos del caso y luego diseñar una historia. Y debo admitir que no te metas con los gatos está bien concebida, que la historia no solo sorprende sino que hasta escandaliza, especialmente si no estás familiarizado con el caso. Es más, este documental es tan creativo que el último episodio tiene un guiño a la película Bajos Instintos de 1992 que le da sentido a toda la historia y lo hace de tal manera que se siente casi casi como una película de M. Night Shyamalan. La edición del material con el que construyen la historia también me parece sobresaliente. Por lo general los documentales se construyen ya sean entrevistando a personas relacionadas con el tema o accediendo al material de archivo que ilustra el caso. Pues no te metas con los gatos, se basa en su mayoría en entrevistas, pero también está mezclado con mucho material audiovisual retomado de las redes sociales y de hecho hasta se juega con esta idea, pues nos da la impresión de que estamos viendo un vídeo de YouTube, Facebook o hasta Google Maps. Algunos críticos llamaron a esta edición cuestionable y confusa, pero supongo que a Mark Lewis, editor, director y productor de No te metas con los gatos, ha de estar bien preocupado, especialmente después de recibir el premio Emmy al mejor guión para un documental, así como nominaciones al mejor documental del año, mejor dirección y mejor edición. Hay tres temas que me llaman la atención de este caso. Primero, la revalorización del matrato animal. Segundo, el uso de las redes sociales como un arma de justicia. Y tercero, la función de las autoridades en cuanto a crímenes cibernéticos. Yo que soy amante de los animales y que me he dedicado a recoger animales de la calle toda mi vida, debo reconocer que ver la forma en que este imbécil torturó a estos pobres gatitos me dejó totalmente alterado. Obviamente, este documental trata sobre la crueldad animal, aunque nunca llegamos a ver ningún crimen, pero sí llegamos a conocer a las víctimas y yo con eso tuve. Hay una imagen que prefiero no describir que les juro que hasta el día de hoy todavía me rompe el corazón. Pues resulta que luego de tres vídeos y cuatro gatitos muertos, las autoridades canadienses no pudieron o no quisieron resolver el caso. A final de cuentas, qué importancia puede tener para la policía la tortura y asesinato de cuatro gatitos. Pero este documental nos abre a muchos los ojos ante un hecho ya conocido, pero que tal vez no habíamos experimentado o analizado con tanto acierto. Y es que el matrato animal es el acto típico de un psicópata asesino. Luca Rocco Magnotta no andaba de travieso. Su ataque a estos gatitos fueron planeados. Los asesinatos fueron orquestados con teatralidad. Los hechos fueron grabados y probablemente hasta editados, aunque esto no lo sé con certeza porque yo no he visto los vídeos ni los veré. Y finalmente el vídeo fue distribuido con toda la intención de ser visto. Y como podemos ver en el documental, estos asesinatos no fueron más que el comienzo en la carrera criminal de Magnotta. Debo confesar que cuando el documental empezó a insistir que la crueldad animal era una señal de una mente psicópata, me empecé a sentir un poquito escéptico. Hasta el final del primer episodio donde me quedé sin palabras y admito que me convencieron. Así que insisto a todos los funcionarios públicos, tenemos que revisar nuestras leyes, poner penas más severas y realizar estudios psicológicos a los acusados de este crimen antes de que sea demasiado tarde. Y algo que me gustaría resaltar es que en el caso de Luca Magnotta, los cargos por maltrato animal nunca progresaron y estos crímenes quedaron impunes. Dos simples nerds de las computadoras y el internet fueron los responsables de la búsqueda de Luca Magnotta. Fueron estas dos personas, sin una preparación profesional como detectives, quienes identificaron y ubicaron a Luca Magnotta, pero por desgracia para ellos y los gatitos que intentaban vengar, la justicia nunca llegó. No solo por la nula importancia que las autoridades le dieron a un caso de crueldad animal, sino también por cuestiones de jurisprudencia. Una de las justicieras, Dina Thompson, vivía en Las Vegas, mientras que el otro justiciero, John Green, vivía en Los Ángeles. Obviamente la distancia física no fue un problema para estos expertos del internet para localizar a Magnotta, a quien ubicaron en Canadá. El problema fue que el gobierno de los Estados Unidos no podía intervenir en un crimen que ni siquiera ocurrió en ese país. Tuvo que pasar algo muchísimo peor para que finalmente se iniciara la búsqueda y captura de este enfermo mental. Aquí el asunto es que a pesar de todo el agradecimiento que puedo sentir por Dina y John Green por defender estos gatitos, sí me escandaliza un poco que un par de personas puedan identificar tanto al autor de un crimen como su ubicación y su pasado a través de un video casero usando herramientas informáticas que están al alcance de todos nosotros, incluidos también grupos criminales que pueden utilizar esta información para secuestrarnos y sabrá Dios que más cosas. Y esta preocupación mía también queda ilustrada en el documental cuando descubrimos que Luca ya sabía quiénes lo estaban buscando y dónde trabajaban. O sea, dónde trabajaban ellos. Me queda claro que las redes sociales son un arma de doble filo y aunque la opción más lógica sería no usar redes sociales, la verdad es que éstas llegaron para quedarse. Sin embargo, el espionaje y el acoso cibernético no son los únicos riesgos que se corren en las redes sociales. Y una vez más, con mucho acierto, el caso de la persecución de Luca Magnotta es digno ejemplo de un fenómeno tristemente bastante común en esta era, el hinchamiento cibernético. En No te metas con los gatos podemos ver como un alma descarriada publica un video de un gato siendo, si otro gato, siendo quemado vivo y asume la identidad de Luca Magnotta, lo que desata la ira de un grupo de Facebook que virtualmente se lanza por su cabeza. Y esto se convirtió en el detonante para que esta persona, como quiera suicidio. Aquí el asunto es que por más que se nos diga que el ciberbullying es malo, lo cierto es que cuando encontramos un tema o un caso polémico lo primero que hacemos es ir a las redes sociales y escupir veneno y odio, con tanta facilidad que también asusta. Señoras y señores, al momento de criticar se nos olvida que somos humanos, con la misma capacidad para cometer errores. Y parece que se nos olvida también que estos errores también se pueden hacer públicos y que tampoco se nos olvide que todo lo que hacemos y decimos en redes sociales se registra. Y al final todo esto puede ser utilizado en nuestra contra, si en algún momento dado terminamos en el paredón de la opinión pública. Este problema social del ciberbullying ha escalado tanto que algunos expertos en comunicación consideran que el linchamiento digital es un delito, tan real como el linchamiento físico. Yo no digo que la sanción moral y el reproche público no sea importante, obliga a la reflexión y genera autorregulación. El problema es la proporcionalidad. Ante esta problemática, el gobierno de los Estados Unidos aprobó en marzo de 2020 una propuesta de ley que declara el linchamiento como un crimen federal y considera penalizar el uso del material audiovisual que exhibe un linchamiento y las amenazas de muerte hechas en línea. Ya veremos cómo funciona esta ley y esperemos que sirva de ejemplo para muchos otros países. También espero que nos quede claro que no se trata de atacar a la libertad de expresión, pero tenemos que hacer conciencia que existe una gran diferencia entre dar una opinión y amenazar a una persona de muerte. En fin, urge el debate social y urgen las leyes al respecto, pero a nosotros como sociedad también nos toca ser más inteligentes y sobre todo más amables al momento de hacer nuestras opiniones públicas. El caso visto en No te metas con los gatos deja de manifiesto que todos podemos ser testigos vivenciales de un crimen desde cualquier parte del mundo y me hace reflexionar sobre la necesidad de leyes internacionales que nos ayuden a canalizar estas denuncias hacia las autoridades que puedan intervenir. Y los que ya vieron el documental no me van a dejar mentir. Recapitulemos. Una persona en Canadá tortura y asesina cuatro animales en línea. Personas en Estados Unidos identifican y localizan al autor. Luego denuncian el caso de las autoridades canadienses y les advierten del peligro que esta persona representa. Y no pasó nada. Y ojo, estas denuncias fueron no solo a las sociedades protectoras de los animales en Canadá. También fueron hechas en las redes sociales de la policía canadiense. No fue hasta que las altas esferas del gobierno canadiense empezaron a recibir pedazos, pedazos de un ser humano que finalmente se pusieron las pilas y terminaron involucrados hasta con la Interpol. Y aquí insisto. ¿Era necesario llegar a este punto? Y vuelvo a insistir. Con el uso prácticamente sin fronteras de las redes sociales, se necesita crear leyes internacionales y agencias policiales que nos ayuden a canalizar denuncias desde cualquier parte del mundo. Al menos el caso de Luca Magnotta y el asesinato en línea de Jun Lin motivó al gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones a aprobar una ley que castiga a todos los dueños de páginas de Internet que publiquen y distribuyan material audiovisual criminal. E insisto, espero que este ejemplo sirva para que otros países prevean la existencia de estos delitos. Por su excelente trabajo de investigación y de archivo, por su dirección efectiva e inteligente, por su edición y por ayudarnos a la reflexión de muchos temas de actualidad, yo le voy a dar a No te metas con los gatos 5 flamantes estrellas. Y quisiera extender todo mi amor y reconocimiento a una persona quien por muchos años fuera mi cómplice al rescate de animalitos callejeros, mi hermana, pero también quisiera extender toda mi admiración y respeto a mi prima siamesa, quien es una defensora incansable de los derechos de los animalitos. Un beso y feliz navidad. ¡Suscríbete al canal!